Una vez que uno ha establecido las formas en que se comporta la variable, ya sea con su valor promedio y con fluctuaciones, va a ser importante establecer cuáles son las ecuaciones de movimiento que van a describir el comportamiento de un fluido turbulento, por ejemplo, sobre una placa. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stock, también simplificadas como NS, Navier-Stock Equations, van a ser importantes para la descripción de este tipo de movimientos. Recordemos que para la forma laminar, cuando nosotros hablábamos del comportamiento laminar, la ecuación de Navier-Stock se establecía de esta forma cuando nosotros hablábamos del movimiento del fluido. Hacíamos la velocidad en X por la derivada de la velocidad en X respecto a X, más la velocidad en Y por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y. Esto es igual a menos la gravedad, la densidad, la derivada de la presión respecto a Y, es decir, el gradiente de presión respecto a X, más la viscosidad cinemática por la segunda derivada de la velocidad en X respecto al Y al cuadrado. Esa es la ecuación de Navier-Stock para un fluido, un flujo laminar en el cual estamos hablando de un análisis bidimensional. Cuando nosotros hablamos ahora de turbulento, esto nos va a reforzar o complicar un poco más el análisis, pero nosotros deberíamos ponerlo de esta manera. En turbulento ya no voy a poner U, sino que debería poner U promedio más U'. Y aquí es donde vamos a utilizar todas las propiedades de las velocidades promedio o fluctuación que estemos analizando. Aquí sería la derivada con respecto a X, de quien en este caso sería U promedio más U'. Esto le sumamos la velocidad B, por ahora ya no ponemos B, sino que ponemos D promedio más D'. Por la derivada con respecto a Y, ya no ponemos U, sino que ponemos U promedio más U'. Esto va a tener que ser igual a menos el valor de gravedad, por la densidad, por la derivada con respecto a X. Y obviamente si las velocidades, ya estamos hablando de que hay fluctuación de U', U', B y B', la presión también se va a comportar como P más P'. Va a haber fluctuaciones de presión, más la viscosidad cinemática, por la segunda derivada con respecto a Y. ¿De quién? Ahora la velocidad U sería U promedio más U'. Esta es la nueva ecuación de Navier-Stok, o la ecuación de Navier-Stok modificada, ya no para el fluido laminar, sino también ahora para el flujo turbulento. Las cantidades instantáneas en la ecuación laminar han sido reemplazadas por la suma de su promedio y componentes de fluctuación en la ecuación turbulenta. Esta ecuación es válida que hemos planteado para flujos turbulentos. Así como hemos planteado la ecuación de momento, nosotros también podríamos considerar escribir la ecuación de continuidad. En continuidad quedaría de la siguiente manera. Para flujo laminar, La ecuación de continuidad queda únicamente como la derivada de U respecto a X. Recordemos que U y B son el vector velocidad. Bueno, estamos haciendo el análisis únicamente en dos dimensiones. Derivada de B respecto a Y. Esto va a ser igual a 0. Esa es la ecuación laminar, pero del mismo modo podríamos plantear la ecuación para un flujo turbulento. Aquí turbulento. Y eso quedaría de la siguiente manera. Quedaría la derivada con respecto a X de U promedio más U fluctuando. Más la derivada con respecto a Y de B promedio más B fluctuando. Esto es igual a 0. Combinando estas ecuaciones que están de color verde, las turbulentas, y tomando como referencia el video anterior, el video donde explico las propiedades del promedio en el tiempo, cómo determinar el promedio en el tiempo, nosotros vamos a reescribir la ecuación y reacomodarla y quedaría entonces de la siguiente forma. Quedaría U promedio por la derivada de U promedio respecto a X más B promedio por la derivada de U promedio por la derivada de U promedio respecto a Y. Y obviamente aparecen los términos del producto de fluctuación. Esto es lo que agrega la parte de la fluctuación o aleatoriedad en el comportamiento turbulento. Estas expresiones que están aquí vamos a tener que demostrar o aproximar algún valor cercano. Aquí sería B'. Sería el promedio en el comportamiento en régimen turbulento donde recordemos que gráficamente ya hemos hablado un poco de esto en otros videos. Recordemos que si tenemos una placa plana horizontal vamos a dibujar aquí una placa plana horizontal o aproximadamente horizontal. nosotros decíamos que el fluido cuando ingresaba en la parte superior externa podría tener la región laminar venía la región de transición donde no había un comportamiento completamente turbulento y la región turbulenta. Entonces, esta región de transición era una parte importante en el análisis del problema sin embargo recordemos que bueno, aquí tenemos esto es laminar esto es transición y esto es turbulento. Recordemos que por simplificaciones nosotros decimos que esta región de transición si decimos que esto es delta X ese delta X en el análisis teórico tiende a cero por lo tanto si nosotros graficamos otra aproximación de placa placa plana horizontal lo que en realidad observaríamos es que ocurre un comportamiento laminar hasta un X crítico y a partir del X crítico aparece la región turbulenta. Entonces ese X crítico por lo general se define como 5 por 10 a la 5 sin embargo dependiendo de la rugosidad de la superficie o el comportamiento de los otros objetos que estén arriba si es que ponen obstáculos puede variar entre 3 por 10 a la 5 y 2.8 por 10 a la 6 eso va a depender mucho de el comportamiento que estén analizando ahí. Teniendo en cuenta esta ecuación que hemos planteado aquí la ecuación turbulenta ya reemplazada y calculando los los diferentes términos nosotros podríamos decir que los 3 términos de la derecha es decir este término de aquí término 1 el término 2 el término 3 podríamos asignarle valores o por lo menos definiciones. En el primer caso es un esfuerzo normal son los efectos de la presión entonces si decimos que esto es 1 esto es 2 esto es 3 el 1 vendría a ser un esfuerzo normal esto es debido a la presión el 2 podríamos determinarlo como un esfuerzo cortante que estaría dada por la viscosidad y el 3 lo podríamos llamar simplemente como debido a las fluctuaciones es un esfuerzo de fluctuaciones turbulentes también se lo conoce como el primero como un esfuerzo normal el segundo como un esfuerzo cortante y el tercero podría ser considerado como reinos o también conocido como un esfuerzo aparente el último término produce en realidad o da como resultado una fuerza sobre un volumen aparente ese último término podríamos también expresarlo como f una fuerza f x obviamente es aparente y lo podríamos reescribir como menos ro sobre gc que es básicamente decida sobre gravedad y obviamente esto lo podríamos poner como la derivada de u u respecto a x y esto pueden haberlo observado anteriormente la derivada de d' u' con respecto a y esto va a ser explicado en el siguiente vídeo con esto podríamos dar por planteado la explicación de las ecuaciones de movimiento en régimen turbulento y y Gracias por ver el video.